El 28 de diciembre Corrieron unos caballos, fueron el pinto y el vallo de Tijerina y González Fueron inocente Gracia, el encargado de todo Para que fuera la gente, todos quedaron pendientes De verse en el rancho el toro Los partidarios del pinto, como todos lo sabían Fueron de China y de Bravo, de Dr. Cosi Cerralbo y de General Peral Desde Ernesto Tijerina, hombre de mucho dinero A el vallo voy a apostarle, a ese pinto hay que quitarle Lo facho soy mi totero También Leandro Tijerina, mucho dinero apostaba A el caballo de su hermano, porque sabía que de plano El pinto no le ganaba Al darle eslabos de arranque, los dos salieron parejos Cuando iban a media tabla, el vallo casi volaba Dejando al pinto muy lejos Los que apostaron al pinto, casi no lo podían creer Lo sabían que para el vallo, no había nacido caballo Que lo pudiera vencer También Don Ramón González Ahí se quedó con la espina Porque su caballo pinto No pudo ganarle al vallo de Leopoldo Tijerina Contando historias de triunfo Una se viene a mi mente Es la historia de un amigo Que aquí lo traigo presente Es amigo del amigo Ya llegó el que andaba ausente Su nombre fue el Hernández Como el Buda conocido En Houston se ha destacado Por eso viene el corrido Trabaja para la radio De muchos el preferido Esa ciudad de Houston, Texas Conocida donde quiera Ahí trabaja Joel Entre la onda lópera Su destino fue la radio Desde salir de su tierra En realidad es muy cierto Nadie conoce el destino Un día sembrando el maíz Otro día un ejecutivo Amigo Joel Hernández Eso yo siempre te admiro Porque es la radio de Houston Donde siempre has trabajado Y a muchos empresarios Tú la mano les has dado Por eso te reconoce En Houston, Texas, mi hermano Muchas empresas de Houston Con tu ayuda van creciendo De eso que no te critiquen Pues tú eres el mero mero Andas en muchos bandangos Rodeos y jaripeos Amigo Joel Hernández No te olvides de tu tierra Desde Río Verde a La Loma Paseabas en bicicleta Hoy en Houston te paseas En flama entre camionetas Jaripeos y club nocturnos De la ciudad espacial Si el negocio no levanta Déjense de preocupar Y a Mel y a mi amigo el Buda Él sí les puede ayudar El motivo de estos versos Quiero que siempre recuerden El que lucha en este mundo Puede tener lo que quiere El libro no se termina Hasta el día que uno se muere Con gusto Con gusto voy a cantarles Este bonito corrido Se lo compuse a un valiente Por todos muy conocido Uno le dice en la liga Otros el rey potosino Año del ochenta y dos Lucio Rivera nació Nos cuenta que desde niño A jiletear comenzó Montarle a toros de fama Era su gran ilusión Lucio fue el primer jinete Que dominó el tapatío Al solcho de San Martín Y al español de Molino Del arroz al cantinero Muy buenas montas le vimos Con algunos ganaderos Lucio ha tenido problemas No voy a mencionar nombres Pa' que ninguno se ofenda Pero al que le quede el saco Con confianza se lo ponga En el estado de Texas Ya le monto al payasito A el huracán y al talento Y al famoso pecanito Ese que si rey del rancho Los ha jugado bonito A su padre tan querido Siempre lo ha de recordar Él fue quien lo aconsejaba Cuando se iba a quinepear A veces lo acompañaba También lo supo apoyar Ginete muy contratado Para montas especiales Por donde quiera que andado Tiene muchas amistades Porque la liga es un hombre Derecho y muy respetable Falcón Hernández es uno De sus mejores amigos Por muchas partes anduvo Con Lucio el rey potosino También ya se han encontrado En los Estados Unidos Amigo Lucio Rivera Ya me voy a retirar El abregón los espera Ahí es su tierra natal Ya le canta este jinete De fama internacional No 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 ¡Suscríbete! Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al finote que envejecí Lo voy a sufrir, por eso yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis ganas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No debo sentir vergüenza Por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia De horas amargas y horas de mi piel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al fin y al cabo Si de estas huellas Tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas Por otro tiempo se queda aquí O sea, si al fin el fruto de mis entrañas ¡Zofir! ¿Quién se pone a un buen sombrero y la llovizna lo moja? Un hombre cuando es mendoño logra lo que se le antoja Hoy nacen los triunfadores como los hermanos rojas Nacidos en Tarimoro, estado de Guanajuato Tan verdes como los loros y más astutos que un gato Conoce muy bien de toros, de jinetes y de cuacos Y aunque llegaron al norte sin dinero y sin empleo Ahora les llama la gente los reyes del caribeo Y aunque se encuentren arriba, a nadie le hacen el feo Nunca han sido conformistas, los dos son trabajadores Por eso están en la lista en donde están los mejores No hay que perderles la pista a estos dos grandes señores Aquí en la tierra del gringo, hoy triunfan estos paisanos Hay jarepeo los domingos en sus plazados hermanos Y aunque ahora valen un chingo A todos tienden la mano Para completar la historia tendrían que usar muchas hojas Solo les diré que viven contentos y sin congojas Y que esto es un homenaje a Rubén y Jorge Rojas Entre Coahuila y Durango Había un reten de soldados esperando que pasaran Cuatro camiones cargados repletos de contrabando Con destino al otro lado Al frente de los camiones Al frente de los camiones Venía un carro gris blindado Con una dama de negro Rodeada de hombres armados Todos traían celulares Guaruras bien preparados Al pasar por los retenes Abrieron las cuatro puertas Bajaron los guardaespaldas Con potentes metralletas Para pasar los camiones Había que matar a fuerzas Con tácticas militares Rodearon a los soldados Sin darles tiempo de nada Los guaruras entrenados No fallaron ningún tiro Como lo tenían planeado La carretera está libre Un guardaespaldas besaba Y del carro gris blindado La dama le contestaba Entendidos que ando y fuera Los levanto en la pasada Urieron veinte soldados En el retén de San Pedro Paso en la curva del buitre Yo todavía algo recuerdo Y dicen que en piedras negras Vive la dama de negro La sierra de Sinaloa La de Durango y Sonora Si hablaran les contaría Que tengo muy buena historia Y que lleve muchos viajes A Texas y California Los gringos me persiguieron Hasta llegar a Chicago Me les pelé por Wisconsin Ahí quedaron burlados A los del de a los de que En un hotel amarrado Traigo el cuero remendado Porque ya me balasearon Aquellos que se atrevieron No viven para contarlo En mi negocio hay dinero Pero hay que ser arriesgado Soy alto y atejanado Mi vestimenta es norteña Hay muchos que por poquito La ley los trae de la greña Pero a mi no me conocen Conmigo no habrá problemas A donde quiera que llego Yo tengo amigos de sobra Siempre ando muy bien armado Porque las armas no estorban Te sacan de muchas broncas Te andas metido en las drogas Ya me voy pa' Sinaloa Antes que se me haga tarde Me voy a echar unos tragos Si encuentro a mi compa el grande Me gusta mucho su modo Porque no es hombre cobarde Lo que sé si me ha llegado Y ya me voy pa' Sinaloa Yo tengo una niña Pero a mi no me voy pa' Sinaloa Y ya vayas Tengo una niña Y ya vayas 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 A mi no me voy pa' Y ya vayas 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 Lo paró la federal antes de llegar al pueblo Con sus burritos cargados, no sé cuántos, no me acuerdo Me dicen que llevas ahí, le pregunta el jefe al viejo Son unas cajas de tunas que llevo a la frutería De un amigo son algunas, pero las otras son mías Si gustan pueden enviarlas los amigos policías No es necesario señor, por mí yo lo felicito Por ser un trabajo honesto, que usted realiza solito Gracias señor policía, sonriendo dice el viejito Pero a la entrada del pueblo, se esperaba una avioneta Ahí descargó dos cajas, que iban en la burra aprieta Y el piloto le entregaba, primero la metralleta Después le entrego unas pacas, que van en su maletero Puedes contarlo si gustas, que está completo el dinero No es necesario señor, el viaje no es el primero Se regresó pa' su rancho, lo volvieron a encontrar Me sobraron unas tunas, que las voy a regalar Nomás que tengan cuidado, no se vayan a espinar Yo me despido señores, dice el viejito sonriendo Voy a llegar a mi rancho, parece que está lloviendo Y nuevamente el viejito, se burlaba del gobierno Del rancho de Amoladeras, de Rayón y de Río Verde Dicen que salen dos trailers, cargados de Chile Verde Con rumba a Estados Unidos, llenan suelos y lo muerden Dicen que aquellos dos trailers, que salen muy de mañana Y en medio de aquella carga, también llevan hierba mala Uno pasa por Laredo, otro pasa por Tijuana Dicen que Chavo y Leobardo, dos chofees muy unidos Van y llevan esos trailers, a los Estados Unidos Y regresan a Rayón, salve su pueblo querido Un día pasando Laredo, en la aduana americana Le echan una perra al trailer, a buscar la marihuana Pero nunca encontró nada, y dicen que era alemana Pasa tranquilo Leobardo, alisándose la ceja Y más delante una rubia, le va jugando pareja Luego seis horas más tarde, se encontraba en Houston, Texas Chavo le llama Leobardo, cuando ya pasa San Diego Le echaron un perro al trailer, pero estaba un poco ciego Nos vemos en Monterrey, en dos o tres días yo llego Ya con esta me despido, con gusto les doy mi mano El dueño de aquellos trailers, dicen que es americano Otros que es un río verdense, y otros que es regio montano Que soy un gran pistolero, los grandes ya lo comentan Porque ya he matado a varios, las leyes se han dado cuenta Que si me llegan al precio, siempre les cobro las cuentas Siempre me ven al solito, de nadie yo me acompaño Así trabajo mejor, cuando yo voy a hacer algo Siempre cobro buen dinero, al terminar mi trabajo Por todo Estados Unidos, y también México entero Muchos me quieren matar, porque les cobre dinero Pero no pueden conmigo, soy el mejor pistolero De mi no tienen mis huellas, tampoco fotografía Muchos me ponen el dedo, eso yo ya lo sabía Siempre ando a salto de mata, burlando a la policía Varios me quieren matar, y las leyes verme preso Yo no les daré ese gusto, de mirarme en un cerezo Porque no creo en los santos, ni a las virgenes les rezo Las leyes me andan buscando, pero no me van a ver Como siempre ando solito, fácil me puedo esconder También se ganan las guerras También se ganan las guerras, cuando se sabe correr Escribí a todos los santos, ni a las piernas Y en su ficar conmigo, si no me van a ver ¡Ahí! ìsala! ¡Uno pas de guitarra! ¡Uno pas de guitarra! ¡Uno pas de guitarra! ¡Una yerz a la mitad de guitarra! ¡Una yerz a la mitad de guitarra! ¡Una yerz a la mitad de guitarra! ¡Hola, fadete! ¡Hola! Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tejuana se salen a calentar En el patio de Tejuana se salen a calentar ¡Fero, fero, 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 fero! ¡Fero, fero, fero! ¡Oyoyoy que guarda la boca! ¡Miren cómo abre la boca! ¡Oyoyoy que se sube el palo! Uyuyuy que ya se soñó, uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró, uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió Baila mami Recota Una porre y una verde le dijo a una colorada Una porre y una verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uyuyuy que guarda fea, mire cómo se menea Uyuyuy que guarda tan loca, mire la paleta Uyuyuy que suena, uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró, uuyuyuy que se mete en ella Uy, uy, que ya se me dio Mira lo más, paletito, como no, chico Baila, 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 baila Goza, 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 mi gente Como no, paletito Mira lo más, mira lo más, que rico Que baila, goza, preciosa Mami Y si como lo mueve la bate Ya se me antojó un chocolate Cuando Liguanita quiere que Liguan No vaya a misa Cuando Liguanita quiere que Liguan No vaya a misa Se levanta muy temprano A plancharle la camisa Se levanta muy temprano A plancharle la camisa Uy, 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 que guarda tan fea Miren cómo se mete Uy, 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 que guarda loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se suena el palo Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Mira lo más, paletito Mira lo más, qué bonito, qué bonito Vaya lo más, paletito Buena, paletito Buena, pa' el chico Baile, baile, baile Y goce, 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 goce Mi gente, paletito Y arriba, 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 arriba Y así baila Y así goza los recién casados, paletito Venga pa' mí Y arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Qué hermosa Cuando la iguanita quiere que desigua no vaya al sermón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Uy 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 que guarda fea, miren como se metea Uy 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 que guarda loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya lo encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y ya se metió mariente, ya se metió, ya se metió